que mañana comentamos. Así que, ahí vamos. Vale, y en cuanto a lanzamientos, bueno, me he dejado aquí puesto la anterior. Bueno, pues comenzamos con Maldito Games, que nos trae el juego Lata, un juego de la editorial portuguesa, os diré, a ver si me ha ido a la mía el nombre, la editorial portuguesa, bueno, son los mismos que el Celta y que también llevan Pitágoras, perdóname, que es la editorial que va a traer eso, el Pitágoras, perdón, el Celta y otro juego más. Bueno, pues en Lata estamos ante un juego que trata de la industria conservera portuguesa que se desarrolló a lo largo del siglo XX y que atravesó épocas de gran esplendor y de gran importancia para el tejido social de las comunidades cercanas a los centros pequeños, o sea, los puertos pesqueros de Portugal. Lata es el nombre de la materia prima de los recipientes en los cuales se va a envasar este pescado, como todos conocéis, y además también resultó ser una denominación popular para el producto, el producto enlatado y demás. Es un juego de los mismos autores que el café, ¿vale? Es de Costa y, bueno, pues sabéis que este además es autor del Moasterio, del Ginsi, de Don Pedro y demás, Don Pierre, ¿vale? El juego se va a desarrollar en seis rondas, cada ronda los jugadores compran un lote de pescado, de tomate o de aceite de oliva y luego pueden utilizarlo en su fábrica. Estas conservas, una vez que producen la conserva, se van a poder ir vendiendo en los diferentes mercados. Y de esta operación de venta obtendremos dinero que se utilizará para comprar cuadros de manda, aumentar la capacidad de producción de la fábrica y demás. Así que, bueno, pues eso, un jueguito con un arte bastante peculiar, al igual que pasaba con el café y de una temática también bastante llamativa, ¿no? De la industria conservera portuguesa. Aquí lo veis, con sus cartas, cajita pequeña, cubitos, una producción, bueno, llamativa cuando menos y, bueno, que sale a la venta de la mano de Maldito Games. También, por maldito, llega Amígdala, un juego, bueno, pues, abstracto, totalmente, totalmente abstracto y que sale mañana mismo, el 1 de febrero. Es de los actores Kramer y Kingsley, un juego que va a tener un PVP que va a rondar los 60 euros. Sabéis que nuestra tienda patrocinadora contará con un descuento. No sé ahora mismo qué descuento concreto es, pero, bueno, pues lo tendréis rebajado. La vida va a estar llena de emociones y estas emociones van a estar gestionadas por una región del cerebro que se llama Amígdala. En este juego, totalmente abstracto, como os decía, tenemos que reunir los recursos emocionales adecuados del tablero central y almacenarlo en tu limitado banco de memoria. Una vez reunidos, usamos estos recursos para desbloquear fichas de emoción en nuestro tablero de jugador y colocarla en una de las siete regiones coloreadas del tablero central para formar valiosas redes neuronales e intentar adquirir mayorías en las regiones coloreadas. O sea, que va a ser un juego, bueno, pues, de mayorías, de formar conexiones. Es un juego hipercolorido, como podéis ver aquí. Sí, tiene muchísimo color. De hecho, esto no sé si es bueno o es malo, porque la verdad que el tablero con todo este color así visualmente no, a mí personalmente no me deja centrarme muy bien. Y, bueno, pues, como veis, lo que está claro es que si os gustan los abstractos, veniendo de estos dos genios de los abstractos, estoy seguro que aquí habrá un juego bastante, bastante resultón. Pero, de momento, pues, no os puedo decir más porque no lo he probado. Así que, bueno, amígdala. Seguimos con otro juego de maldito, que es Discordia Magna. Es la primera expansión del Discordia. Discordia es un juego que todavía no he tenido la oportunidad de probar, pero que tiene unas ganas terribles, porque, bueno, pues, esa mecánica de tener que colocar, bueno, de quitar Mipples o personajes del tablero, pues, me llama bastante. Es un juego de la editorial Iron Games y, bueno, esta expansión solo se puede jugar si tenemos la copia base del juego. No cometéis la locura de comprar esto a ciegas, porque necesitamos el core. Y ofrece seis nuevos mapas de la ciudad con condiciones iniciales asimétricas y en losetas magnas que van a ser puestos fronterizos para darle mayor variedad y una mayor diversión táctica. Así que, bueno, pues, expansión para el Discordia Magna por Maldito Games. Platformer, juego que ya comenté en el programa anterior, que para mí había pasado totalmente desapercibido y es que, bueno, pues, parece ser que es un juego que entra dentro de la serie Awakened, ¿vale? The Awakened Real Light, así como mucho más amigable, más familiar y demás. Y, bueno, pues, es un juego de mesa en miniatura para dos a cuatro jugadores que, aunque sea ligero, sí que es competitivo y en el cual vamos a tener que ascender por una serie de plataformas para luchar contra monstruos, reunir oro, objetos y ir ganando puntos. Pero, además, vamos a competir entre nosotros, ¿vale? Es, promete ser un juego bastante divertido, ¿vale? Y que tiene una mecánica de gravedad, porque es lo que os digo, tenemos que subir como por una especie de plataformas. Durante turnos vamos a ir subiendo, pero cuando termina el turno vamos a caer hasta que golpeamos en una plataforma o una escalera. O sea que al final del turno es como que se resetea. Y no se resetea totalmente, sino que en función de cómo vayamos subiendo, pues se reseteará parcialmente. No va a haber un plano, un mapa de juego, sino que van a ser cartas lo que va a ir constituyendo el mapa. Entonces esto le va a dar también cierta rejugabilidad. Tiene muchos niveles y, bueno, pues todo este movimiento que vayamos a ir consiguiendo lo vamos a lograr mediante dados, ¿vale? Así que, bueno, un juego que ya os digo, me ha pillado totalmente desprevenido. El otro día cuando vi que lo lanzaba maldito y que, bueno, entra dentro de lo normal porque sabéis que maldito trae muchos juegos de Awaken o todos los juegos de Awaken o los que Awaken como tal no los traduce y trabaja mucho con Awaken Light como es el caso de otros juegos anteriormente como el Pit of Flake, por ejemplo, el fliqueo de los dioses. Y, bueno, pues aquí veis un poco la portada. Aquí veis las diferentes plataformas que os comentaba donde vamos a colocar las miniaturas y que, bueno, pues en función de cómo vayamos subiendo y vayamos colocando, pues nos caeremos a... Bueno, pues entiendo que aquí llegaremos hasta esta plataforma de aquí. Si nos encontramos aquí, caeríamos aquí y todo va en ese sentido. Luego tenemos nuestros héroes. Ya os veis que el arte es súper amigable para familias. Y, bueno, con unos componentes muy chulos. Como veis, dados personalizados. Aquí estos corazones, así en formato de piedra preciosa. Y, bueno, aquí veis de todo, desde monstruos a diferente equipo que podemos ir consiguiendo, pociones. Y, bueno, aquí tenéis más dados y tal. Así que, bueno, si os gusta jugar con vuestros peques y disfrutar en familia, pues aquí tenéis otro juego. Hablando de Malita, aquí Alamo dijo que ellos iban a traer Darkest Jungeon, pero lo han quitado de su página. ¿Hay algún comunicado? ¿Sabéis algo como Influencers? Creo que al final, la noticia que hay, y creo que, quiero recordar que Maldito no lo ha hecho oficial, pero, bueno, preguntaremos. Pero creo que al final no va a llegar en Castilla, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que creo que va a pasar. Que no va a llegar en Castilla. Celtae. Otro juego de Maldito. Juego que va a salir el día, bueno, el anterior, el Platformer, sale del 8 de febrero. Y este 8 de febrero también llega Celtae, un juego de Orlando Sha y con arte de Mijailo Dimitrescu. Orlando Sha, que está detrás de juegos como Pessoa, Neotopía, Porto, Rocio. Y, bueno, pues ahora llega este juego que a mí ya solo por el nombre me llama, porque, bueno, a ver, Celta, pues ya sabéis, mi afición en el fútbol de qué equipo soy. Y siempre la mitología Celta, pues me ha atraído bastante. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de que los Celtas fueron uno de los primeros pueblos indoeuropeos desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. Se extendieron por gran parte de Europa. Y, bueno, pues esta vez nos proponen un juego de tipo euro, de intercambio de trabajadores, impulsado con un rondel en el que los jugadores van a ir eligiendo acciones para realizar durante su turno. En su turno, los jugadores intercambian uno de sus tres trabajadores activos con uno de los tres trabajadores en el espacio de acción que desea realizar. Luego realizan la acción y que se verá potenciada si tienen en su grupo de trabajadores tipos específicos de trabajadores. Es decir, granjeros, constructores, soldados. Si no les utilizo un granjero para realizar una acción de tipología de granja, pues se va a ver potencia. Las diferentes acciones que hay son las acciones agrícolas que permiten a los jugadores robar cartas e impulsar a los agricultores. Acción de construcción que permite a los jugadores construir y expandir ciudadelas en el tablero colocando sus discos sobre ellas. Acción de batalla impulsada por soldados que permite derrotar ejércitos romanos cada vez más fuertes y guarnecernos a las afueras de las ciudadelas del mapa o del tablero. Y la acción de reclutamiento que va a estar impulsada por los nobles y que permite a los jugadores reclutar trabajadores para nuestra tienda. Cada jugador además tiene una carta de líder asignada a su tribu al comienzo del juego y en cierto momento de la partida los jugadores tendrán que elegir si sus líderes permanecen en su lado normal o si lo potenciamos para así ganar una pequeña cantidad de puntos si no le damos la vuelta al final de la partida o si perdemos esos puntos y nos va a dar una mejora. Es como que pasamos al lado heroico de nuestro líder y esto nos va a dar unos puntos de victoria que si conseguimos sacar partido de ello pues al final va a rentar más que mantenerlo por el lado no heroico. Está nominado al juego de mesa de estrategia del año 2024 Douro también está nominado al juego de mesa en solitario al mejor juego de mesa portugués del año y al juego de mesa del año 2024 Giggs Douro. Así que bueno, tiene cuatro nominaciones a los juegos bueno, a las nominaciones de Portugal igual que tenemos el As de Oro en Francia pues estos son nominaciones de allí de portuguesas premios portugueses. En cuanto a arte, pues os voy a enseñar un poco pues ya sabéis, Mijailo Dimitrescu al poder a mí la portada me parece muy chula y luego el juego en sí me parece más sencillo en cuanto a lo que es el tablero y bueno, pues probablemente estemos ante un juego medio ligero porque no le veo yo dureza a esto así en cuanto a primera vista luego lo mismo estamos ahí a un juego súper pesado pero bueno, según BGG estamos en un 2,73 o sea que es un euro medio ligero. Vale, seguimos con séptima juego de MyClass Games que llega también de la mano de Maldito y en este caso llega para el 15 de febrero es un juego del autor Robin Gedus y es a partir de 12 años 1 a 4 jugadores 25 o 100 minutos de duración una variabilidad bastante grande yo creo en función del número de jugadores tiene un precio de 60 euros en la página web de Maldito en nuestra página de tienda de colaboradora probablemente esté mucho más económico y bueno, estamos hablando de un juego competitivo de brujería y estrategia que va a tener una interacción bastante alta vamos a representar a un líder de un aquelarre de brujas y tendremos que probar nuestro valor en la aldea de Noctenburg para conseguir el título de séptima que va a ser el título otorgado a aquella bruja que sea el líder de todas las brujas y que gobierne todos los aquelarres vamos a tener que practicar magia y obtener sabiduría recolectando diferentes ingredientes para nuestras pociones elaborándolas curando aldeanos lanzando conjuros ganando juicios por brujería al igual que pasa con el juego de la editorial de Salampepe o sea, todo muy rollo de brujas de la época y bueno, las críticas de la gente que lo ha recibido por Kickstarter son bastante buenas aunque yo últimamente estoy un poco fuera de esta editorial los últimos juegos de Minecraft no me han entusiasmado pero bueno, no diría que no aprobarlo además ya sabéis que esta editorial pues cuida los componentes y los detalles al máximo de ahí también un poco los PVPs elevados que tienen estos juegos aunque este para todo lo que trae y bueno, la arte, componentes y demás no me parece excesivamente alto las cartas me parecen chulísimas sé que es un arte que no a todo el mundo puede gustar pero me parece un arte muy mucho así que bueno, pues otra apuesta de maldito al igual que este Gods of Rome que fíjate que aunque al principio parece el menos a priori como el menos que va a estar vamos, no peor pero sí que el menos atractivo pero en cuanto a mecánica es un juego que me atrae mucho porque me gustan mucho las mecánicas de mayorías y bueno, pues en este caso estamos ante un juego de control de área competitivo con activación de acciones y tenemos que liderar a nuestro pueblo para que se convierta en la tribo elegida que traerá la unidad y fortalecerá el imperio ¿vale? del imperio romano cada jugador durante su primer turno escogerá una de las facciones romanas disponibles cada una liderada por un dios diferente va a haber dioses como Júpiter, Febo, Neptuno, Diana y Venus y al mismo tiempo cada jugador seguirá el camino hacia la victoria ganándose el favor de los otros dioses es decir, vamos a estar representados en nuestra facción por un dios pero vamos a tener que ganarnos el favor del resto de los dioses ¿vale? Dioses de Roma se va a jugar en una cantidad indeterminada de turnos consecutivos ya que tiene un desencadenante de fin de partida que es alcanzar tres hitos durante la partida los jugadores van a obtener puntos de favor según los templos de dios que visiten y los territorios que controlen ¿vale? tras alcanzar los tres hitos los puntos de favor se convierten en puntos de victoria y al final de la partida pues ya sabéis el que más tenga gana ya os digo el tema de que sea un juego de de mayorías y de control de área me llama mucho me llama mucho la atención porque a mí ese tipo de juegos me gustan mucho y estamos ante un juego que tiene un PvP bastante majo creo recordar aquí viene 35 euretes ¿vale? en la web de maldito ya os digo que también en nuestra página patrocinadora estará más económico porque siempre le meto un descuento al PvP y bueno aquí veis bueno pues las diferentes cartas de acciones los dioses las diferentes áreas y cómo vamos a poder ir metiendo mipples para controlarlas y ya os digo que este tiene muchas papeletas por mecánica y por precio de que acabe en mi casa tengo que barajar cosas pero tiene muchas papeletas luego otras novedades de maldito el Dyson Park un juego que que bueno que está dentro de la línea del Dyson Hospital juego anterior juego que ha salido por Kickstarter de la mano de la editorial Hallecat Games un juego que aunque su predecesor acabó siendo un juego un poco insulso muy matemático y simplón en este tengo volcadas todas mis esperanzas porque además bueno pues me llama mucho más ir a un parque de atracciones que no a un hospital para que no vamos a engañar va a venir con una expansión también y bueno pues sale también este mes de febrero al igual que la expansión esperadísima este sí que se viene para casa seguro mundo marino una expansión para el Arnova en el cual bueno pues vamos a incluir nuevas especies en este caso especies marina vale nos va a dar una nueva universidad que nos garantiza el acceso a un icono de animal a nuestra elección además hay cuatro versiones alternativas de cada carta de acción con bonificaciones que incrementan las asimetrías en el juego nuevas cartas de zoo y de puntuación final nuevos marcadores temáticos losetas de bonificación y siete animales de cada color para que tus partidas de Arnova sean aún más divertidas bueno pues una expansión que además llena en un precio bastante comedido de 25 gritos para lo que yo creo que va a traer está bastante bien aquí veis las cartas muy en la lineal anterior aquí veis nuevas zonas para nuestro zoológico que bueno pues claro son zonas pues además puro estilo ciudad de las artes y de las ciencias ¿no? océano gráfico donde vamos a poder visitar estos animales marinos aquí vienen estos nuevos mipples para cada color y bueno pues nuevos componentes y nuevas tarjetas de puntuación un poco lo que podíamos esperar de esta expansión no nos vamos a engañar ¿vale? esta llegará para el 22 de febrero el dioses de Roma llega para el 22 de febrero también y el 15 de febrero llega el séptimo la otra el DICE ZEMPAR está marcado ya para el día 29 de febrero que va a ser el último juego de maldito para este mes ¿vale? luego la editorial Draco Ideas nos trae este juego que se llama Port Arthur que ya hablaron de él en su visita al canal al canal grande al Rincón Legacy este juego es un juego de la serie Raciones de Combate de la guerra ruso-japonesa que se llevó a cabo entre 1904 y 1905 y bueno en este caso los intereses de los proyectos imperialistas el de Extremo Oriente entran en conflicto el almirante Togo ordena un ataque sorpresa preventivo sobre Port Arthur mientras que el ejército japonés desembarca en Chemulpo en Corea para invadir Manchuria y comienza una guerra que enfrentaría a Japón y Rusia durante un año y medio aquí vamos a ver el arte del juego ¿vale? y si os gusta pues este tipo de temática este tipo de juego de guerra así como muy introductorio pues aquí lo tenéis de la mano de Draco Ideas también de la mano de Draco Ideas llega Sherwood un juego basado ambientado en la exitosa serie de Cryhabob de los años 80-90 es un juego de guerra también introductorio el juego tiene dos niveles de reglas uno destinado a jugadores más jóvenes de 10 años en adelante y aquellos nuevos en los juegos de guerra y luego hay otro juego un poquito más avanzado un segundo nivel que va a incluir reglas adicionales que proporcionan una jugabilidad mucho más realista ¿vale? así que bueno pues tenéis un vídeo donde Piro os puede enseñar mucho más de este juego en la propia editorial en la propia página de la editorial y en principio creo que este mes también lo vamos a poder tener a ver me gusta me recuerda a las maquinistas doble pantalla antiguas me gusta me recuerda a las maquinistas doble pantalla antiguas no 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 venga seguimos con la guerra de los tres anchos un juego de la editorial dos tomatos dos chichomeitos y bueno pues es otro juego que verá la luz también este este mes y a ver que os cuento un poquito de esta guerra de los la guerra de los tres anchos vale es de dos a cuatro jugadores para más de doce años treinta cincuenta minutos del autor David J. Mortimer y el arte también de Glemens Franz como no podía ser de otra manera aquí vamos a asumir el papel de uno de los tres reyes anchos de Castilla Navarra y Aragón y el objetivo es tener puntos de victoria fortificando estructuras en nuestro tablet vale se van a otorgar diferentes puntos de victoria por castillos y por torres y el primero a alcanzar los diez puntos de victoria bueno pues pues ya está ya se lleva el gato el agua eso los tres anchos TCG Factory trae Food Tracks un juego de a ver vamos también por aquí un jueguito de caja pequeña y Food Tracks es de dos a cuatro jugadores a partir de ocho años veinte minutos de duración de José Flores el arte de Michel Verdoux y vamos a ser dueños de un Food Track y nuestro objetivo será convertirnos en el mejor chef de comida callejera y que esto nos proporcione dinerete para hacer más próspero nuestro negocio para ello tendremos que preparar comandas y tenemos que servirlas y todo esto lo tenemos que hacer en tiempo y forma ¿sabes? tenemos que ser ágiles porque si no bueno pues no vamos a conseguir gran cosa no os puedo enseñar mucho más arte que la portada y bueno unas losetitas que hay aquí que es lo que puedo ver en BGG ¿veis? este es el arte y bueno pues en principio este mes también llegará si no hay ningún contratiempo así que juego con TCG que dure mucho el match vale también TCG trailer cana ¿vale? va a ser la editorial que va a traer este TCG de Ravesburger y de Disney a nuestro país de momento en inglés pero bueno ya no va a haber problema para poderlo comprar en tiendas ya que va a ser TCG el distribuidor oficial del juego entonces lo que comentábamos antes que le dure mucho un match y escucha con estas cosas como Lorcana y estas distribuciones no te preocupes que no van a tener problemas David nos trae Salton Sea sabéis que este Salton Sea es un juego que ya se presentó en el Spiel de 2023 autor de perdón juego diseñado por David Bernal autor de juegazos como por ejemplo el Tolos y el Petris además un tío super majete en redes sociales el artista es Amelia Sales con un arte espectacular que ya lo comentamos además ahí en su día con David Esbrie es un juego que bueno entra dentro de estos juegos de editorial de David de juegos autoproducidos en este caso este Salton Sea va a estar ubicado en la ciudad de California muy cerca de la frontera con México y va a tener las características de un lago salado va a tratar de este lago salado que lo convierten en un lugar único para generar energía geotérmica ya en cuanto a la premisa del juego a mí me parece atractiva en nuestro turno vamos a ir colocando uno de nuestros cuatro ingenieros en uno de los espacios disponibles para realizar una acción vamos a tener tres grupos de acciones diferentes unas acciones industriales que nos permiten obtener una licencia de exploración perforar extraer procesar o repanar maquinaria vamos a tener acciones comerciales de venta de adquisiciones de contratos y de ejecutar contratos y acciones de gestión que nos van a permitir investigar comprar más acciones desarrollar nuevos proyectos o financiarnos vale va a depender de nosotros gestionar estos MIPEL estos ingenieros a la hora de colocarlos y hacer estas diferentes acciones y no va a existir un único camino hacia el éxito sino que bueno podemos ganar la partida de diferentes formas vamos a ver aquí una imagen en grande de este juego y os digo que como pasa siempre con la línea editorial de Debir en juegos autoproducidos está con todo mimo detalle en una producción súper cuidada una caja bastante comedida y con un montón una cantidad enorme de componentes con unas cartas que a mí el arte de esta chica me parece de Amelia Sales me parece espectacular creo que le sienta fenomenal esta portada es un escándalo y bueno pues otro juego a tener en cuenta dentro de la autoproducción de Debir y además os digo el autor este es muy bueno a mí me gusta me gusta mucho sus juegos y creo que David Bernal es un un autor que además nos va a traer grandes cosas en un futuro estoy segurísimo seguimos con novedades de Asmodee en este caso estamos con Arkham Horror LCG en este caso llega La fiesta del Valle de la Cicuta es una expansión de investigadores y bueno pues nos va a incluir nuevos jugadores como Wilson Richards que va a ser el manitas Alessandra Sorsi la condesa Kate Withlow la científica Kohanaku Narukami el folclorista y Hans Samson el granjero así que para los amantes del Arkham Horror el juego de cartas ahí tenéis nueva expansión seguimos también con una expansión en este caso para Marvel United que es el Spider-Headon que bueno pues trae nuevos personajes y nuevas personajes perdón y nuevas miniaturas aquí veis algunos de ellos todos basados en el universo de Spider-Man y bueno pues aquí también tenéis nuevos villanos vale diferentes villanos estos no son villanos como tal ya que pueden actuar tanto como villanos o como antihéroes pero luego aquí en Mr. Spot y este otro que no me acuerdo como se llamaba ahora mismo a ver si viene aquí no me viene aquí ahora mismo el villano pero bueno están dentro de los villanos del universo de Spider-Man vale este va a llegar en principio para el día 16 de febrero y por último Asmoday nos trae el hit lluvia torrencial vale la primera expansión para hit un juego que en principio sale el día 23 de febrero y bueno pues en este caso nos va a traer la lluvia vale al gran premio de Japón vale los nuevos mapas de lo que es de circuito y bueno pues esta nueva mecánica de lluvia que siempre es de agradecer al igual que pasaba en su en el juego de Fran Rusch la expansión del clima pues le aporta muchísimo al juego pues estoy convencido que esta expansión pues también va a hacer mucho por mejorar la experiencia aunque ya estábamos hablando de un juego que ha recibido unas críticas notables el contenido bueno pues nos incluye un enorme tablero de doble cara que incluye dos circuitos luego bueno pues viene el premio el gran premio de Japón y el gran premio de México que va a tener muchas curvas y muchas muchas chicans va a ser mucho más exigente todavía que el de Japón dos cartas de estos circuitos relativas a estos circuitos un coche de carreras con su peón de caja de cambio correspondiente en color naranja un tablero de piloto 12 cartas de velocidad 15 cartas de motor forzado y 5 de estrés 12 cartas de mejora 7 cartas de patrocinio 4 cartas de evento un blog de campeonato y un reglamento de juego así que si os gustó el hit pues aquí tenéis una expansión su primera expansión muy recomendable y aquí cerramos los lanzamientos del mes de febrero puede que haya alguna cosita más que me haya dejado el tintero y puede que alguna también de las que haya dicho no acaben llegando pero pero en principio eso es lo que lo que podemos esperar para el mes de febrero mes en el cual tengo que ser fuerte y que y tengo que intentar ahorrar porque el mes que viene llega Star Wars Unlimited listo